Pocas oportunidades debido a la edad, vivir con pensiones de menos de 2 mil pesos, haber tenido malas experiencias en sus matrimonios y estar viviendo de casa en casa dentro de su entorno familiar, son algunas de las experiencias que tienen que vivir los adultos mayores en la ciudad de León. Debido a las pocas oportunidades, los que llegan a conseguir contratos lo hacen por jornadas laborales muy cortas, que llegan a ser de menos de una semana, donde el pago puede ser desde 80 pesos hasta 300, dependiendo de la actividad a realizar. Y herramienta, pues venden, ya que hacen, venden poquilla herramienta de la mía, así que, poquilla que tiene mi esposa por allá raro y ya. Es como la está haciendo para salir. Está durísimo. ¿Qué le dicen, señor? No hay, no hay, no hay. Por ejemplo, ahorita esta semana, ayer trabajo. No, aquí. El domingo. Sí, el sábado y el domingo. El sábado y el domingo. ¿Dónde lo emplearon? Aquí en Los Olivos. En Los Olivos. ¿Y cuánto le pagaron por esos dos días? 300 pesos. Por los dos días. No. Por cada uno. 300 y 300. ¿Usted qué gastos tiene, señor? Bueno, yo ahorita, pues ahí, ando con mis hermanas ahí, me dan un taco. Ahí me arribo con ellas, ¿a qué? Me den un taco. Ah, pues prestan 150, 200 pesos. ¿Y su bicicleta? Pues 100 pesos. Le han dado. Y ahora ahorita más o menos, ¿cómo cuánto debe? Calculándole más o menos. No, pues está abumado, está dando bien el mercado. ¿Y ha buscado ahorita trabajo, señor? Pues abuma, pero es que te dicen, vengase después. ¿Cuántos lugares ha buscado usted empleado? No, detallado como 50. Para m.com.mx, Hugo Vásquez.